Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar Esta carrera va a comenzar Tunea a la bestia si quieres ganar Bienvenidos a otra loca carrera de Swap Riders Hoy estamos en Destro City Un circuitazo bestial repleto de peligros ¡Total! Este robot bailongo está destrozando la ciudad Los riders lo van a tener muy chungo Deben de estar haciéndose cajita en la parrilla de salida ¡Atención al semáforo! ¡Y arranca la carrera en Destro City! Skeleton se coloca primero, seguido de Scorpio, Cobra, Drag, Frankie y Sharko ¡Skeleton va sobrado! ¡Sí! Y Scorpio está copiando su trazada ¡Ese robot! ¡Cuidado, Cobra! Una llama de poder tiene mucho valor en esta parte del circuito Y que lo digas, más de una vez jugando al videojuego me ha salvado una llama de poder Ya está Crono en la línea de salida ¡Y Crono sale disparado! ¡Guau! ¡Está arrasando con todo! ¡No me lo puedo creer! ¡He hecho caer al robot! ¡Bestial! ¡Vamos, Frankie! ¡Sigue, sigue! ¡Oh, Frankie chafado! Lo ha dejado como una tortilla Los Raiders entran en la boca de Metro Y Drag gana posiciones con ese vuelo ¡Les ha quitado las pegatinas! ¡Bren! ¡Daos prisa, Raiders! ¡Scorpio quiere quitarse del medio a Skeleton! Pues lo ha dejado el último No sé si le dará tiempo a entrar en el túnel ¡Uf! ¡Por los pelos, Skeleton! En ese túnel vive una colonia de cocodrilos albinos Estos cocodrilos no han visto la luz del sol y tienen visión nocturna ¡Toma chorrazo de ácido para que vuelvas! Pues Drag tampoco se queda corto ¡Ha hecho churrasco de lagarto! Crono ya está en la estación Y tiene más ganas que un león hambriento Pues Skeleton va muy retrasado Si no se da prisa, Crono lo va a machacar ¡Qué pájaro es, Sarco! ¡Ja, ja, ja! ¡Se la quiere jugar a Skeleton! ¡Ja, ja, ja! ¡Con Skeleton lo tiene fácil! ¡Se orienta peor que mi abuela con GPS! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La cabeza de carrera sale de los túneles y avanza hacia el último tramo! ¡El puente de los colgajos! ¡Scorpio gana posiciones! ¡Quiere coger buena inercia para saltar el puente! ¡Mira! ¡Al final Skeleton ha cogido un atajo sin quererlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tuning the Beast! ¡Scorpio hace tuning con Cobra! Conociendo a Scorpio, seguro que está preparando su estrategia ¡Ya tenemos a Crono en el último tramo! ¡Viene muy fuerte! ¡Uh! ¡Eskeleton saca a pasear sus hueso-bondas! ¡Ja, ja, ja! ¡Siempre acierta de rebote! ¡Ya ni me sorprende! ¡Ja, ja, ja! ¡Real! ¡Esa llama de poder es un regalo a final de carrera! ¡Mira qué chulito Sharco! ¡Se está haciendo su propio puente de hielo! ¡Scorpio pone en marcha su estrategia! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Parece un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, ríete! ¡Pero por ahí arriba se va muy rápido! ¡Oh! ¡A Sharco se le acaba el poder y cae al vacío! ¡Vaya bajón! ¡Seguro que ya se veía en el pódium! ¡Y Crono entra en escena! ¡Ya tiene su primera presa! ¡Estos dos van por el sitio! ¡Esa rampa es la clave en esta carrera! ¡Pues yo apuesto por el mono, Scorpio! ¡Va a full! ¡Crack adelanta a Skeleton en el aterrizaje! ¡Atención! ¡Que tiene Crono con Cobra en la boca! ¡Oh! ¡Ha mandado a Cobra de Crucero todo pagado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Skeleton lo está dando todo! ¡Oh, oh! ¡Crono lo tiene a tiro! ¡Sí, pero la meta está ahí mismo! ¡Vamos! ¡A por todas! ¡Y Scorpio gana la carrera seguido de Skeleton y Drac! ¡Hoy Crono se ha quedado con las ganas! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, Scorpio! ¡Has hecho una estrategia muy original! ¡Me parece que Cobra va directa al vertedero! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues espero que no la confundan con chatarra! ¡Ja, ja, ja, ja! Swap Riders! Swap Riders! Adrenalina, ponte a temblar. Esta carrera va a comenzar. Tunea a la bestia si quieres ganar. ¡Bienvenidos a una nueva competición de Swap Riders! Hoy estamos en Desert Port, un viejo puerto que se secó y fue comido por el desierto. Y aunque parezca vacío, en este desierto hay viscosos habitantes que esperan atrapar a algún rider. ¡Atentos! Está a punto de darse la salida. ¡Todos preparados! ¡Y arranca la carrera! Cobra se coloca en primera posición seguida de Scorpio, Sarco, Drac, Frankie y Skeleton. Me parece que en estas dunas vamos a tener batalla. ¡Picotazo de Scorpio! Cobra, hoy no es tu día. ¡Has perdido toda tu ventaja! ¡Llamarada de dragón! ¡Chorrazo de Sarco! ¡Bestial! Sarco tiene más reflejos que un espejo. Skeleton y Frankie tienen su propia batalla. Frankie no se deja, le está cerrando la puerta. ¡Pero Skeleton sabe muy bien cómo asustarlo! ¡Sí, me ha asustado hasta yo! Ya tenemos a Crono en la línea de salida. ¡Y arranca como un misil! ¡Qué bestia! ¡Atención, porque la cabeza de carrera se adentra en zona de buques! ¡Riders! ¡Cuidado con esos tentáculos que son como látigos! ¡Pulpo a la brasa! ¡Veo a Sarco muy subidito! ¡Y encima le toca una llama de poder! ¡Oh, oh! ¡Ha congelado a Scorpio en el peor sitio! ¡Uf! ¡Los pulpos van a almorzar Scorpio en helado! ¡Ja, ja, ja! ¡Los Raiders ya están en el pueblo enterrado! ¿Cómo lo petan Drac y cobran las zonas de saltos? ¡A Sarco le afecta mucho el calor! ¡Guau! ¡Frankie pilla llama de poder! ¡Y quiere devolverle el adelantamiento a Skeleton! ¡Estos dos la están teniendo hoy! ¡Pues estamos en el ecuador de la carrera! ¡Los Raiders ya están en el viejo malecón! ¡Llama de poder para Cobra! ¡Vaya embestida! ¡Lo ha mandado a la cola de carrera! ¡Track y Skeleton hacen tuning! ¡Le ha cambiado las alas por las huesobombas! ¡Sí! ¡Pues Skeleton no controla muy bien las alas de Drack! ¡Pero chico! ¡¿Dónde vas?! ¡Flipa con el salto de Crono! ¡Es un bro! ¡Oh oh! ¡Frankie al hoyo! ¡Salen del malecón y enfilan la gran llanura! ¡Pero ¿de dónde sale Skeleton? ¡No sé! ¡Pero se ha marcado un atajo muy top! ¡Fíjate! ¡Cobra está hipnotizando a Sarco! ¡Se cree gallina! ¡El pollo tiburón! ¡Frankie está muy retrasado y Crono debe de estar cerca! ¡Wow! ¡Lo que te decía! ¡Crono ya lo tiene! ¡Adiós, Frankie! ¡Drack lanza a Skeleton sus propias huesobombas! ¡Le ha dado de su propia medicina! ¡Llegan a la gran duna abrasaruedas! ¡Y otra vez, Sarco pierde ritmo por el calor! ¡Cuidado con Crono! ¡Que viene, que viene! ¡Lo ha dejado palarrastre! ¡Comienzan a bajar la duna! ¡Mira! ¡Sarco funde a Drack en la bajada! ¡Sí, sí! ¡Pero veremos cómo responde Drack en la recta final! ¡Van pegados! ¡Puede pasar cualquier cosa! ¡Drack le pilla el rebufo a Sarco y lo adelanta! ¡Y no se queda ahí! ¡Quiere la victoria a toda costa! ¡Drack lanza huesobombas a Cobra y... ¡Clara, Drack! ¡Cobra segunda y Sarco tercero por los pelos! ¡Vaya final! ¡Bien jugado, Drack! ¡Ya has marcado un carrerón bestial! ¡Me parece que van a necesitar más helicópteros para sacar a Scorpio de ahí! ¡Total! ¡Ja, ja, ja, ja! Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar ¡Esta carrera va a comenzar! ¡Tunea a la bestia si quieres ganar! ¡Bienvenidos a otra loca carrera de Swap Riders! Hoy estamos en Heavy West, un paraje abandonado donde ni siquiera para el tren. Pero aún así nuestros riders tendrán que esquivarlo. ¡Pues todo listo para la salida! ¡Y ahí van! Cobra se pone en cabeza seguida de Drack, Skeleton, Sarco, Scorpio y Frankie. ¡Comienza la batalla! ¡Como siempre, Skeleton triunfa de rebote! ¡Ja, ja, ja! ¡No falla! Cobra sigue en cabeza en dirección al Cañón Silencioso. En este cañón vive una tribu que odia el sonido de los motores. ¡Pues no han tardado en aparecer! ¡Se han mosqueado! ¡La carrocería de Frankie es como una armadura! ¡Drack se va a encontrar con la fiesta montada! ¡Uh, lo están friendo! ¡Atención! ¡Va a salir Crono! ¡Y empieza el juego! ¡Los riders llegan a la llanura pinchuda! ¡Frankie tiene ganas de victoria! ¡Dale, Frankie! ¡Cazado! ¡Vamos, Sarco, resiste! ¡Crono ha llegado al Cañón Silencioso! ¡Lol! ¡Han dejado a Drack como un colador! ¡Crono lo va a fulminar! ¡Oh! ¡Se acaba pronto la carrera de Drack! ¡Cuidado, porque los riders se acercan a la vía del tren! ¡Van sobrados todos, menos Sarco! ¡Sí, el motor de Sarco sigue roncando! ¡Va a estar muy justo! ¡Bloqueado! ¡Pues que se siente a esperar! ¡Crono viene desatado! ¡Por cierto, en el videojuego, Crono lo peta en este circuito! ¡Sarco se está aburriendo! ¡Hace tiempo que espera! ¿Pera? ¡Hasta donde sé, siempre ha sido tiburón! ¡Crono! ¡Otro menos! ¡Turning the beast! ¡Skeleton fuerza el tuning con Frankie! ¡Creo que Skeleton quiere disparar tuercas! ¡Ya estamos en la mina abandonada! ¡Más conocida como la mina dañina! ¡Va a empezar la carrera sobre vagonetas! ¡Esto va a ser como la montaña rusa! ¡Ja, ja, ja! ¡Skeleton falla! No creo que haya fallado. Es una estrategia muy top para librarse de Cobra. ¡Bestial! ¡Crono viene azul! Espero que no tenga claustrofobia. ¡Scorpio quiere descarrilar a Frankie! ¡Hueso bombas! ¡Este tuning ha potenciado a Frankie! ¡Vampiros! ¡Oh! ¡Cobra no ve nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Crono viene como un tren supersónico! ¡Y pilla un atajo! ¡Salen de la mina dañina! ¡Cuidado, Cobra! ¡Guau! ¡En todo el morro! ¡Vaya salvada! ¡Qué máquina! ¡Crono se acerca! ¡Los Raiders van a llegar a la meta! ¡Y gana Skeleton! ¡Segundo Frankie y tercero Scorpio! ¡Cobra tiene a Crono encima! ¡Pero se salva como buena serpiente! ¡Brutal! ¡Muy buena Skeleton! ¡Has hecho un tuning magistral! ¡Creo que Drag necesita asistencia urgente! ¡Pues los helicópteros están de vacaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Definitivamente hoy no es tu día, Drag! Swap Riders Swap Riders Swap Riders Adrenalina, ponte a temblar ¡Esta carrera va a comenzar! ¡Tunea a la bestia si quieres ganar! ¡Bienvenidos a una nueva competición de Swap Riders! ¡Hoy tenemos una carrera especial! ¡Digo, espacial! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, porque hoy corremos en la Luna! ¡Y se acaba de producir un Lunamoto! ¡Es decir, un terremoto lunar! ¡Los Riders van a flipar con esos asteroides flotantes! ¡Atentos todos, porque ya se forma la parrilla de salida! ¡Y arrancan los Riders espaciales! ¡Frankie sale a full! Seguido de Skeleton, Cobra, Drag, Sharko y Scorpio ¡Vamos, Frankie! ¡Demuéstrales que aquí sí hay vida inteligente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Scorpio está sufriendo! ¡Parece que está arando el polvo lunar! ¡Vaya saltos! ¡Qué locura! ¡Igual que en el videojuego! ¡Cobra en la Luna es peso pluma! ¡Les ha sacado mazómetros! ¡Y aparecen las llamas de poder! ¡Comienza la batalla! ¡Esqueleton adelanta a Frankie! ¡Y quiere frenar a Cobra con hueso misiles! ¡Uy, Cobra está! ¡Que se sale! ¡Juego de dragón para Frankie! ¡Ha encendido una Frankenfogata! ¡Atención a Crono, que ya está listo para salir! ¡Y arranca como un vampiro espacial! ¡Este no sabe lo que es esquivar obstáculos! ¡Ja, ja, ja! ¡Esa llama de poder te ha salvado, Scorpio! ¡Está usando la técnica saltamontes! ¡Qué máquina! ¡Cobra sigue dominando la carrera seguida de cerca por Skeleton! ¡Skeleton vuelve a la carga! ¡Y alcanza a Cobra! ¡Le ha roto el ritmo! ¡Sharco adelanta a Drag! ¡Pero Drag usa sus alas y se la devuelve! ¡Oh, Frankie se ha quedado chamuscado! ¡Está afuera! ¡Pero contraataca! ¡Menos mal que el aguijón de Scorpio es multiusos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Crono viene muy fuerte! ¡Cómo tracciona en el polvo lunar! ¡Creo que Skeleton tiene la carrera en el saco! ¡No creas! ¡Fíjate en Cobra! ¡Ha conseguido subirse a la hilera de asteroides! ¡Sí, sí! ¡Esto no me lo esperaba! ¡Ha pillado un atajo guapísimo! ¡Uf! ¡Crono va a cazar a Frankie! ¡Oh, Frankie! ¡Churruscado y machacado! ¡Vaya pique llevan estos dos! ¡Tuning the Beast! ¡Atención a la jugada de Sharko! ¡Ha hecho tuning con Drag para quitarle las alas! ¡Pues cuidado porque Sharko con las alas de Drag es rapidísimo! ¡Es mi tuning favorito! ¡Míralo! ¡Gracias a las alas se ha subido a los asteroides! ¡Sí que es un buen tuning! ¡La verdad es que los asteroides son un atajado! ¡Y encima Skeleton tiene que subir la cuesta final! ¡Esa llama de poder puede darle una última oportunidad! ¡Vaya alarido! ¡Me ha dejado sordo! ¡La que le ha liado a Cobre con el arma sónica! ¡Gana Skeleton y Cobra es segunda! ¡Bestial! Sharko va directo a por el tercer cajón. A ver cómo negocia esos asteroides reventados. Con las alas, sin problemas. ¿What? ¡Lo ha abducido un ovni! ¡Por la cara! ¡Lo que nos faltaba por ver! ¡Y Drag consigue la tercera posición! ¡Atención! ¡Crono va a pillar a Scorpio! ¡Guau! ¡Lo ha embestido! ¡Está hecho polvo! ¡Pero mira cómo lucha por entrar en meta! ¡Qué valiente! ¡Uff! Se veía venir. ¡Lo ha terminado de desgraciar! ¡Una gran carrera, Skeleton! La verdad es que su grito de poder es un arma bestial. ¡Este chico no aguanta con la boca cerrada! ¡Ja, ja, ja! ¿Y ahora qué lo pienso? ¿Qué habrá sido de Sharko? Me parece que los aliens tienen curiosidad. Nunca han visto un tiburón con ruedas. ¡Y con alas de dragón! ¡Deben de estar flipando! ¡Ja, ja, ja, ja!